Pues ahí ponen la página de todo, está bien, cómo quieres que se llame el programa, ya que si conciencia unión, que si conciencia amor, porque ya sabes, aquí no hay ego, pero todos queremos ponerle un nombre diferente. Entonces, tu opinión es la que cuenta, ayúdanos en este momento. Y ahora sí, comentaba Oscar, decía, bueno, es que yo la verdad no sé qué, es precisamente venir a encontrar esa cataculta que te haga saber que todas esas dudas que tenías, que todos esos mensajes que te han estado llegando, que no sabes si son de otras estrellas, de otras galaxias, que si son ángeles, que si son demonios, él te los puede contestar porque ya viajó, recuerda todo ese viaje. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Yo, bueno. Ajá, de tu viaje. Qué simpático, eh. Bueno, por ahí, para los que no me conocen, cabe presentarnos todos, ¿no? De alguna manera, por ahí, ya que este mensaje está expandiéndose cada vez más. Bueno, yo soy Emir Salazar, que está llevando a cabo el proyecto Iris, donde a partir de los seis años aproximadamente comencé a recordar todas mis vidas pasadas, formas de existencia, dimensiones, planetas y civilización en este plano también. Que la pregunta sería, bueno, ¿pero para qué te sirve todo en este plano? Bueno, es que justamente comprender nuestro pasado es tener la capacidad de transformar nuestro presente para un nuevo futuro, ¿no? Sabemos que no hay tiempo, ¿no? Obviamente, el tiempo es aquí y ahora, pero igualmente nosotros somos el efecto de alguna causa pasada, por decirlo de un modo, ¿no? Es decir, todos los conceptos, bloqueos, barreras, genética, etcétera, es justamente que somos ese efecto, ¿no? De alguna causa que viene mucho antes de nuestros ancestros, abuelos. Y esos abuelos que por ahí a veces uno dice, bueno, ¿y cuál es mi origen, no? ¿De dónde vengo? ¿O a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo acá? Es que simplemente todos nosotros en algún momento de nuestra existencia fecundamos al planeta Tierra justamente para que podamos trascender a esta conciencia como planeta, ¿no? Estamos viendo a este punto la conciencia planetaria como, digamos, alguien que está buscando trascender, ¿no? Entonces, lo que hicimos para trascender este planeta y ascender nosotros también y practicar a ser dioses en algún punto dijimos, bueno, ¿lo hacemos desde afuera o lo hacemos de adentro? Entonces, justamente... Desde adentro. Así es, justamente para poder empezar a transformar la realidad que existía en ese momento que por ahí muchos deben saber del otro lado, quizás no, que las guerras galácticas, etcétera, que el gran padre empezó a contraer, ¿no? Cuando me refiero a contraer me refiero a la respiración cuando empezó a hacer esto. Cuando él empieza a hacer esto lo que sucede es que todo el universo empieza a replegarse, es decir, a unir, ¿no? Entonces, el llamado hoy por hoy es en el cual estamos dando este mensaje hoy, ¿no? De la unión cósmica, la unión universal, la unión de conciencia, de alguna manera bajar el ego a todo realmente y seguir el camino de la humildad que es la que nos ayuda a comprender gran parte de la existencia, ¿no? Está bien. ¿Tú como constructor? Digo, no creo que nadie te conozca, pero... Digo, yo no me presento como Abraham, y parte de nuestra misión es demostrar que la energía es algo muy... que se puede manejar, todas las personas la pueden manejar, ¿no? Como la responsabilidad de nuestro manejo de energía, nuestra responsabilidad de nuestra vida, y que toda nuestra vida es el reflejo de nuestro interior, y como el exterior ayuda a darme cuenta de cosas y conocerme más, ¿no? Este... Hubo una frase que dice que se trata de sentir, no de pensar. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con esto, o sea, conecto con la energía del corazón, que siento en lugar de razonar, porque mucho del razonamiento viene desde el ego. Entonces, conecto con quien soy, disfruto el aquí y el ahora, y conecto con energías increíbles, y parte de nuestra misión aquí es enseñar esa conexión con energías superiores que son de nosotros mismos, ¿no? Así es. Y demostramos que la divinidad está en nuestro interior, no está afuera. No es ir a buscar un algo que yo pueda adquirir, o que yo pueda alcanzar, simplemente es, pues como decías, destapar o recordar, como lo nombras tú, ¿quién realmente eres? Y tú eres esa divinidad con ganas de ya manifestarse, iluminar y ayudar, colaborar a este bendito mundo y en esa red cósmica, ¿no? Sí, es que realmente lo que sucedió en la historia de la humanidad y esta existencia es que nos olvidamos de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre ahí surge el asunto de quién es Dios y cuando le ponemos el... Primero que Dios es una palabra, ¿no? Simplemente es una palabra, ni siquiera es, digamos, es eso mismo que se dice, ¿no? Entonces, para comprenderlo, en este plano, cómo es Dios, cómo se manifiesta, es como si fuese un bebé. Digamos, cuando observamos a un bebé, estamos observando a un Dios encarnado. Luego, cuando vamos creciendo y demás, nos vamos llenando de patrones, conceptos, cuestiones espirituales, cuestiones mundanas, etc. Pero, básicamente, para comprender qué es Dios definitivamente, por decirlo de algún modo, en este plano, por sobre todas las cosas, es solamente observando a un bebé. El bebé no habla, su pureza, su inocencia, que llora... El poder de comunicar sin... Así es. Y el poder de decir, necesito esto sin hablar. Ya, es decir, como se dice, ¿no? En muchos lugares, que la luz actúa por presencia. Ok. Oscar. Ah, claro. Yo soy Oscar, me dice nos, como el mago. Y, pues, yo realmente, a lo que me enfoco más que nada, es a la meditación, pero una meditación profunda, que es tipo trascendental, algo que yo digo que es práctica, porque yo opino, yo lo que he visto es que, el poder realmente viene de las pequeñas cosas, de lo que... ¿qué poder te daría saber que todo tu día a día, simplemente, no es necesario hacerlo a un lado y llegar un momento, llegar en la noche, a hacer, a practicar tu meditación, sino que todo el día estés meditando, que absolutamente todo lo que hagas, sea con esa devoción hacia Dios, con esa devoción hacia todo. Entonces, es muy fácil separar eso. Yo creo que sería muy práctico, realmente, tener como sueño la vida entera y que lo que son simplemente los sueños es un recuerdo de dónde vienes, a dónde vas, que estés viviendo completamente en un sueño. Entonces, pocas personas agarran eso. Bueno, es que es una responsabilidad muy grande, realmente sería todo el día estar actuando como Dios, estar todo el día conectados. Claro, y el asunto sería más fácil. Sería más fácil, pero llegar a ese punto de iluminación. claro, de hecho, los procesos mentales y los procesos del ego, para sostener las creencias negativas, los patrones negativos, hábitos negativos, el cerebro consume una energía tremenda, por eso es que muchas personas están desgastadas. De hecho, el nada más ser y estar, y como dice Oscar, el vivir y cada momento de mi vida recordar que es un momento divino, sagrado, que con quien estoy hablando es un ser espiritual y divino, de hecho, liberaría toda esa energía que consumo para manifestar lo negativo o bueno, mantener el juego. Poco a poco, en verdad, cuando empiezas a soltar y me relajo, vivo aquí, en el ahora, dejo de juzgar, veo lo bueno, entonces, es toda esa energía vital que consumes en mantener el juego de la ilusión desde tu ego, empiezas a drenarla al corazón y yo simplemente existo, vivo, soy y disfruto todo, amo todo y respeto la vida de todos, los procesos de todos, porque en el fondo hay que recordar que como tu programa todo está bien, todo tiene un proceso y un juego y frustrarnos a veces por cambiar el mundo es ir en contra del plan divino, como que todo está bien y el universo que me enseña a mí, a través de todo lo que vivo en mi país, en mi color y en mi forma de vida es cómo me mejora esto, cómo me hace mejor persona, y la responsabilidad sigue en hacer el cambio interior, no cambiar el mundo y no entender el mensaje interior, entonces ahí quiero decir que no lo entendí. Claro, y bueno, y agregando esto también, una de las preguntas que a mí me, hace poco, como para orientarme, todos los días está bueno esto de decir, bueno, cuál es mi propósito aquí, esta pregunta de decir, si estamos viviendo una ilusión o un sueño, dónde es que estamos realmente, o sea, dónde estamos verdaderamente, en un sueño, sueñando. es que justamente, pero verdaderamente, dónde se encuentra tu cuerpo, es decir, yo cuando voy a dormir estoy en otro plan, entonces, estoy viviendo esa ilusión, ese sueño o esa realidad también, pero dónde es que está mi conciencia puesta todo el tiempo en la tercera dimensión por el momento, pero ahora lo que comprendí al hacerme esta pregunta es que justamente estamos en todos lados, cuando estamos en todos lados ahí comenzamos a vivir responsablemente, porque justamente decir, bueno, todo esto, todo este sendero por donde me muevo, donde me movilizo, lo que pienso, lo que acciono, yo soy quien lo creó, en algún momento de mi existencia fui el creador de todo esto que hoy estoy viviendo para trascenderme a mí mismo, es decir, bueno, yo qué necesito para comprarme un auto, un ejemplo, el caso de muchos que por ahí del otro lado, qué necesito, bueno, accionar de esta manera, pensar en esto, trabajar, bueno, es exactamente lo mismo para la trascendencia, qué necesito para trascender o qué necesito ser más paciente, bueno, me pongo obstáculos para maestrear justamente, es decir, me pongo toda esa ilusión, ese juego divino para comprender que todo está bien, ¿no? como decís. Así es, ya vieron qué fácil es tener comercial, muy bien. Todo está bien, te ayudamos. Muy bien. Y es precisamente eso, si tú vienes aquí, como dices tú, a maestrear con aquello que tú mencionas como defecto de personalidad, un defecto de carácter, eso que nos lleva a aprender qué es lo que yo necesito trabajar para, pues, ascender, evolucionar en esta dimensión. tú, ¿cómo ves que podemos trabajar esos defectos de carácter? Que en tu caso podría ser intolerancia, ¿no? ¿Quieres descubrir ya el aquí? Con conexión únicamente, porque sí, obviamente aquí en la tierra somos muchos y estamos todos conectados, pero no somos el único chicharito en esta ensalada. Ah, no, claro que no. Y no son los únicos planos, no son los únicos, no somos ni los únicos haciendo lo mismo, ni somos los únicos haciendo esto. Entonces, con conexión únicamente. Ok, muy bien. Este, ¿algo que quieras mencionar? Sí, podemos resumir dos cosas básicas. Como todos somos uno, ¿no? Así es. Todos somos uno, entonces todo lo que vaya contra ti, me lo hago a mí. Entonces, lo puedo identificar rápido, o sea, ¿qué me une? Todo lo que vaya contra el otro me separa de él y entonces no estoy entendiendo, me estoy alejando de mí mismo, ¿no? Entonces, todo lo que hago con a tu favor y que tú ganas y yo gano, crecemos y nos unimos. Entonces, es muy fácil determinar cuándo sería un defecto de carácter y cuándo desequilibra al otro. De hecho, me desequilibra a mí. Ok, muy bien, y para comprender un poco más de esto nos vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias!